Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Perdón por los temillas técnicos, además, por desgracia, las demos las tenemos preparadas en este ordenador y no vamos a poder irlas enseñando, pero bueno, sí que vamos a ir pudiendo por lo menos comentar algo del código. Yo soy Laura Morillo, trabajo como desarrolladora y teclic en SICTAG y además estoy metida en temas de comunidades, organizo GDG Madrid y dentro de GDG Madrid pues llevo el tema de Women Techmakers, que es un poco una iniciativa para promover la participación de más mujeres y en general también de tener comunidades más diversas. Llevo 11 años trabajando con diferentes tecnologías, pero principalmente siempre en la parte de desarrollo. Ah, sí. Vale, pues nada, yo soy Iván Cañaveral, ¿se me escucha bien? Sí, asumo que sí. Soy Iván Cañaveral, soy Data Scientist en SICTAG y bueno, yo no hago tantas cosas, la verdad. Estudio matemáticas, así que mi vida es bastante aburrida y poco más. Y a ver, ¿cuántos os dedicáis al tema de Machine Learning? ¿Cuántos os dedicáis a temas de infraestructura? ¿Cuántos os dedicáis a temas de desarrollo? Al final tenemos unos perfiles aquí muy mixtos, que tenemos un poco un enfoque diferente. Pero venimos a hablar un poco de cuando estamos y queremos trabajar con herramientas de Machine Learning, independientemente de por qué estemos aprendiendo y queramos probar cosas, o porque nos dediquemos ya 100% a ello, o porque tengamos que darle soporte a esas herramientas. El tema es que cuando estamos trabajando con Machine Learning queremos centrarnos en qué problemas tenemos que resolver, queremos centrarnos simplemente en esa parte de generar nuestro modelo que funcione bien y que nos sirva para resolver nuestro problema. Sin embargo, tenemos mogollón de cosas en torno a eso que tenemos que preocuparnos por ellas. Y además, por desgracia, aunque la mayor parte de nuestro tiempo tendría que centrarse en ese módulo central, acaba yéndose en mogollón de tiempos a cosas relacionadas con generar una infraestructura para poder probar las cosas en local, si luego queremos desplegarlas en producción, en otro entorno, que sea un entorno repetible. Eso se acaba llevando mucho tiempo y debería intentar llevarse menos tiempo. Así que la idea que surgió fue, a ver, ¿conocemos alguna herramienta que nos simplifique ya esas cosas? Pues sí, tenemos Kubernetes. Kubernetes es un orquestador pensado para trabajar con microservicios que lo que nos va a proveer es esa parte de infraestructura. Con Kubernetes lo que tenemos es un clúster de diferentes nodos conectados entre ellos que no van a ser más que diferentes máquinas virtuales o físicas que se van a poder compartir la carga de trabajo que queramos distribuir. Además, se va a encargar de cosas como que si uno de nuestros trabajos que estamos ejecutando se muere, él se encargue de relanzarlo, nos va a proveer conectividad entre los diferentes servicios que tengamos y nos va a simplificar esas cosas. Sin embargo, trabajar con Kubernetes directamente puede ser un poco complejo porque, aunque intentan buscar que sea sencillo de utilizar, al final tiene una cierta curva de aprendizaje. Y si tu background no está tanto en esa parte de infraestructura, puede ya requerir demasiado trabajo también el empezar a tener que conocer las tripas de Kubernetes para saber cómo montar tu infraestructura y además veremos que hay ciertas tareas que son realmente complejas de montar desde cero. Para eso nace Qflow. Qflow es un proyecto que nace de Google a finales de 2017, creo recordar. Entonces, está todavía en pañales, como quien dice. De hecho, ni siquiera se ha llegado todavía a una release 1. Se quiere sacar a finales de... No, como muy tarde creo que era en algún punto del primer semestre del año que viene. De momento se está por la versión 0.3. Y Qflow lo que es es básicamente un proyecto para intentar simplificar toda esa parte del despliegue de herramientas relacionadas con Machine Learning. Actualmente, donde está el principal foco es en TensorFlow, porque gran parte del equipo que ha estado trabajando en el proyecto era gente de Google y, sin embargo, se ha ido ampliando y lo que se busca es conseguir una herramienta que sea estándar y que se pueda trabajar con ella con diferentes herramientas de Machine Learning y no únicamente con TensorFlow. De hecho, hay algunos componentes que, aunque no los vamos a ver aquí, si luego os queréis meter a cotillar un poco más el proyecto veréis, que permite trabajar también con algunas herramientas más y se sigue trabajando con empresas incluso, por ejemplo, como Microsoft, porque el proyecto es open source. Está basado en una herramienta que se llama KS on Net. Aunque intentan de una forma ocultar un poco a veces que esa otra herramienta está por debajo, intenta hacer una capa de abstracción, hay muchas veces que vamos a tener que interactuar con KS on Net directamente. Y por eso me parece importante entender qué es esta otra herramienta en la que se basa KS on Net. KS on Net es al final un framework que lo que nos permite crear son componentes y extensiones para configuraciones de Kubernetes. Vamos a verlo un poco mejor. Se basa un poco casi en un sistema como de orientación a objetos, donde nosotros lo que vamos a tener es, por un lado, unos prototipos, que son como las clases, que van a tener una serie de variables. Nosotros haremos como una instanciación de ese prototipo, le asignaremos las variables que queramos y generaremos un componente. Con ese componente y con otros muchos los agruparemos para crear la infraestructura total que nosotros queramos y esa infraestructura será nuestra aplicación, que podremos desplegarla en diferentes entornos. Podremos ya desplegar esa aplicación al completo en nuestro entorno local, en nuestro entorno de producción, en un entorno de preproducción o en cualquier sitio que necesitemos. Qflow lo que va a hacer es, por un lado, ofrecernos extensiones del propio Kubernetes para simplificar algunas de las tareas que necesitarían de muchos componentes por separado y, además, nos va a ofrecer una serie de componentes de KS on Net. No creo que lleguemos a verlo, pero tenemos, por un lado, que nos ofrece, por ejemplo, un Jupyter Hub para poder trabajar con él. Nos va a ofrecer herramientas para trabajar con un entrenamiento tanto normal como distribuido y también nos va a ofrecer una herramienta muy sencilla con un componente para que podamos hacer un serving de nuestros modelos de TensorFlow. Y ahora, pues bueno, vamos a pasar un poco a ver las complejidades que tenemos y cómo se soluciona tanto en la parte de serving como de entrenamiento distribuido, que es un poco donde está la chicha. Vale, tengo. Así que nada. Bueno, de los que estéis aquí, ¿alguien trabaja con TensorFlow a diario? Más o menos. Bien. ¿Has hecho entrenamientos distribuidos y eso? Esa es la clave. Es un poco doloroso hacer un entrenamiento distribuido. Bueno, vamos a ver un poquillo, para el que ando un poco más descolgado, TensorFlow, cualquiera que busque un poquillo le dicen, bueno, TensorFlow es un framework para hacer machine learning. Esa definición a mí me deja un poco frío, si no tuviese ni un puñetera idea de esto, diría, pues ok, realmente nada. Realmente, y aunque todas sus herramientas de más alto nivel están orientadas a trabajar con redes neuronales, lo que nos permite, y a lo que a mí más me gusta de TensorFlow, es que nos permite hacer cálculo numérico de manera muy eficiente y todo el tema de paralización está ya hecho. O sea, si yo quiero tener mis cálculos y paralizarlos en la GPU, no tengo que hacer nada. Si quiero mandarlos a una GPU, solamente tengo que decirle que eso va a ir a una GPU. Y si estábamos en un entorno distribuido, como lo que vamos a ver hoy, pues simplemente tengo que decir que estamos en un entorno distribuido y él se encarga de hacer todo el trabajo sucio. Y poco más. Así que nada, vamos a ver hoy las dos partes que más se pueden aprovechar del entorno distribuido, que son la de entrenamiento y la de serving. En primer lugar, vamos a ver unos cuantos apartados básicos sobre TensorFlow distribuido. Como... Me está esclavizando esto, yo soy de moverme y... Me queda aquí pegado. Vale. El componente principal de TensorFlow cuando queremos trabajar con el entorno distribuido, como cualquier aplicación distribuida, son los clústeres. Dentro de nuestros clústeres viven las tareas o servidores. Generalmente se asocia una de esas tareas a cada una de las máquinas. Es posible asociar varias tareas a una de las máquinas, sobre todo si trabajas en local, haces alguna prueba, pero generalmente cuando uno está en un entorno de producción lo que hace es un servidor, una única tarea. Además, TensorFlow nos deja agrupar estas tareas en jobs. ¿Vale? Un job lo van a componer tareas que realizan funciones muy similares. ¿Qué se hace generalmente con estos jobs? Pues hay dos tipos de jobs para organizar nuestro trabajo. Los workers, que son los que hacen el trabajo, y los parámetros servers. Los parámetros servers simplemente se dedican a almacenar los parámetros de nuestro modelo, a comunicarlos al exterior y a actualizarlos. Esto, en nuestro código, si, bueno, hay poca gente que ha trabajado con TensorFlow, pero para trabajar con esto, con este tipo de cosas, en nuestro código, únicamente tenemos que añadir dos cositas, para que veáis que es muy fácil. Uno, tenemos que definir las especificaciones de nuestro clúster, que simplemente es un objeto de TensorFlow que se dedica a almacenar, quiénes son nuestros jobs y las direcciones físicas de las máquinas que lo van a componer. ¿Vale? En este caso, lo cogí de uno que habíamos hecho local, así que tenemos la IP local con diferentes puertos. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer simplemente es definir un objeto server que básicamente le vamos a pasar las especificaciones de nuestro clúster y le vamos a decir quién es este servidor dentro de nuestro clúster. En este caso, pues estamos declarando que ese servidor va a ser un worker y además va a tener la dirección física que estaba en la posición cero dentro de la lista de direcciones. Una vez hecho esto, para trabajar en TensorFlow es todo el resto del código va a mantener prácticamente igual. Es decir, si alguien ha trabajado con GPUs en TensorFlow, recordará que tenía la opción fácilmente de decir que cada operación o cada variable que definía iba a ir a la GPU o a la CPU. Pues esto es simplemente decir, pues ahora vas a ir a un server igual que si fuera otro device más en nuestro entorno de desarrollo. Y bueno, ahora que sabemos ya a montar servidores vamos a ver una parte un poco más teórica que es cómo distribuir el entrenamiento en sí. Siempre que uno empieza un proyecto de Machine Learning con redes neuronales lo primero que tiene que decidir es el tipo de modelo que usa. Entonces, para eso la paralización es muy obvia porque simplemente voy a coger todos los modelos que yo tenga en mente y pueden funcionar definiendo el número de capas que tiene cada uno, el número de neuronas por capa y cualquier cosa que se me ocurra y lo voy a mandar cada red, cada prototipo de red lo voy a mandar a un nodo del clúster y ahí se van a ejecutar y cuando terminen yo entendo estos resultados y ha tardado lo mismo tiempo que tardaría en ejecutar uno de ellos únicamente. Es bastante obvio. Pero lo que me gustaría comentar un poco más en profundidad es qué pasa cuando tenemos un único modelo que entrenar. Ha pasado a la primera fase donde hemos evaluado diferentes tipos de modelos que nosotros queríamos evaluar para ver cuál era el más prometedor y ahora toca entrenar ese. Entonces, la primera idea que se nos puede ocurrir es decir, bueno, pues si yo antes tenía n modelos y n nodos pues mando cada modelo a un nodo y si ahora lo que tengo son n capas y n nodos de trabajo voy a mandar cada una de las capas a cada uno de los nodos de trabajo. Pero esta opción no es buena para paralizar esto. Porque lo que ocurre es que en una red neuronal para que se ejecute cada una de las capas necesita siempre el output de la capa anterior. Es decir, para poder trabajar con la segunda capa necesito el output de la primera. Es decir, que si yo aquí pusiese tres nodos dos iban hasta todo el rato mirando y uno trabajando. Se iban a ir alternando pero no aprovecharía para nada esto. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Pues, si partir en horizontal no vale vamos a probar en vertical. En este caso sería un muy buen caso de entrenamiento si las neuronas que están a la izquierda no dependiesen para nada de las que están a la derecha. Pero una neuronal simple, feed forward como esta requiere en cada capa cada neurona requiere todos los outputs de las neuronas anteriores. Es decir, en la última capa la neurona que está a la izquierda del todo está requiriendo la salida de la neurona que está en la capa anterior a la derecha del todo. Con lo cual no hemos resuelto el problema que teníamos antes y además estamos introduciendo un montón de comunicaciones entre medias que harán que todo vaya bastante más lento. Entonces, ¿cuál es la solución? Si no podemos partir ni en horizontal ni en vertical pues la solución que generalmente se propone es volver al principio y decir, bueno, pues a cada nodo le voy a volver a mandar una copia de mi modelo. Entonces alguien me diría, me dirá, bueno, sí, Iván, pero aquí lo que estás haciendo es entrenar tres modelos y en el mejor de los casos vas a acabar con tres modelos muy similares de los cuales vas a elegir uno y lo único que has hecho es gastar recursos. Eso sería así, sería cierto salvo por un pequeño matiz que es que nosotros si hacer un poco de memoria podemos definir un parámetro server guardar ahí los parámetros de un único modelo y después usar los tres notos que tenemos para actualizar ese único modelo. Es decir, en vez de tener tres modelos independientes cada uno con sus parámetros lo que tenemos es tres modelos actualizando un único set de parámetros. Esto nos permite que la cola con la que yo estaba alimentando a las redes neuronales para el entrenamiento la pueda conducir a las tres modelos a la vez e ingerir datos tres veces más rápido. Entonces, ahí sí que ganaremos porque será mucho más rápido el entrenamiento y convergerá antes en tiempo. Y bueno, sí, es una opción bastante simple para realizar en un entorno distribuido un entrenamiento de una red neuronal normal. y poco más. Creo que tenéis todos los dos ingredientes básicos para poder trastear con entrenamiento distribuido de intros en flow y una red neuronal normal. ¿Y cómo haría esto? Pues simplemente si nos abrimos un Jupyter Notebook podemos escribir nuestro código tal cual sin ningún tipo de problemas y vamos enviando nosotros mismos cada cosa al nodo que queramos, entrenamos, esperamos a que finalice el entrenamiento y después guardamos el modelo. Ahí ejerceríamos nosotros de cliente. Hay otra opción que se adecua más al entrenamiento con Kubernetes y Qflow que es yo no quiero estar mirando todo el rato lo que está ocurriendo no quiero tener que encargarme yo de mandar a un lado un trozo del grafo otro a otro después esperar después guardar entonces para eso una cosa que se puede hacer es designar a uno de los workers como master y será el que se encargue de guardar los checkpoints si una máquina muere será el que le diga dónde tiene que recuperar el modelo de lo que se ha guardado guardar los logs y coordinar toda la sesión entonces tendríamos una estructura no solamente con workers y para meter servers sino algo más parecido a esto y llegado a este punto pues tenemos el esquema completo de cómo se realizaría en local o en cualquier entorno lo que pasa que no os compréis un Mac porque solamente tiene salidas de USB 3 y no puedo enseñaros el entrenamiento fallo grave pero bueno dejo a Laura y os cuento un poquillo todo esto cómo se integraría con Qflow bueno pues uno de los problemas que hemos visto es la necesidad de pasar esa configuración de cuál es la información de dónde están los diferentes nodos con los que se tienen que conectar dónde están los demás workers dónde están los para meter servers necesita saber las IPs cuando nosotros estamos trabajando en un entorno como Kubernetes no siempre vamos a conocer esas IPs porque si resulta que se muere por un motivo y lo relanza la IP habrá cambiado cuando lo vuelva a relanzar entonces ya no vamos a tener esa información y sin embargo el clúster necesita conocer esa información completa al arrancar por ello en este caso lo que decidieron hacer fue utilizar esa extensibilidad que tiene Kubernetes para crearse un componente propio y es un componente propio al que nosotros le vamos a dar la información de la red que deseamos para nuestro entrenamiento el componente se llama tf.yo y lo que vamos a hacer es vamos a necesitar utilizar como versión una custom que se ha generado para esto el tipo será tf.yo la metainformación van a ser simplemente una serie de etiquetas que nos permitan reconocer cuál es este objeto y después en la especificación será donde nosotros pongamos la información de lo que deseamos vamos a necesitar por un lado tener una imagen de Docker que tenga nuestro script de Python de entrenamiento distribuido y después aquí dentro del spec nosotros le definiremos dentro del réplicase por un lado los workers que queremos tener por ejemplo dos y qué template tiene asociando qué contenedor hemos creado de Docker qué imagen estamos utilizando nosotros que contiene nuestro script si quisiéramos también tener parameter servers tendríamos a continuación dentro del réplicas spec otra sección ps donde tendrá exactamente la misma estructura y utilizaremos la misma imagen de Docker lo que haremos es dentro de nuestro script decidir en base a un parámetro que Qflow se va a encargar de que Kubernetes nos inyecte decidir qué comportamiento está teniendo cada uno de los nodos que va arrancando porque a la hora de arrancar le irá diciendo vale pues tu tarea tú eres un worker o tú eres un parámetro de server tienes la tarea 0, 1, n vamos a ver si podemos ver por lo menos los logs del entrenamiento nosotros lo que hemos hecho ha sido montar esta estructura en Google Kubernetes Engine vale aquí tenemos ahora lo amplio bueno tenemos el YAML porque claro en este caso el problema es que no han generado todavía un componente de ks.onet que utilice este YAML sí que tienen como un ejemplo a modo de componente para que tú lo puedas modificar pero de momento la forma recomendada para seguir trabajando es tirar directamente del elemento nuevo que han creado en Kubernetes entonces aquí interactuamos directamente ahora no quiere bueno interactuamos directamente ¿se ve bien? sí tenemos aquí nuestro fichero definido se ha fastidado la ventana no quiere con la resolución vale tenemos el worker en este caso estamos usando un único worker ahora y un para emitir server cuando nosotros apliquemos sobre Kubernetes este componente él se va a encargar por debajo de crear los servicios necesarios para interconectar los diferentes pods levantar los pods y pasarnos la configuración de donde está cada cosa aquí lo hemos ejecutado antes el entrenamiento y podemos ver el pod del worker 0 a ver está un poco tonta la conexión vale tenemos tenemos la información de cómo ha ido haciendo nuestro entrenamiento y en este caso lo que hemos terminado haciendo ha sido guardar el resultado de nuestro modelo exportarlo a GCS para luego poder utilizarlo y servirlo directamente desde ahí que es lo siguiente que vamos a ver ahora ya esta configuración nosotros nos olvidamos de ella y lo único que tenemos que hacer es dentro de nuestro script de Python utilizar el parámetro tfconfig que nos va a venir inyectado los puntitos estos redondos quieren decir que había una demo y estaba eso es lo que hemos invertido los últimos días de nuestra vida bueno que es esto de TensorFlow serving bueno pues si yo al final si todo va bien en nuestro entrenamiento lo que tenemos es una especie como de función generalmente en Python a la que yo le voy a dar unos números y ella me va a devolver otro número no hay más y si yo quiero exponerle eso al mundo quiero hacer un endpoint pues al menos para la gente como yo que sabe lo justito de programación pues toca te coges Django te coges Flask o Tornado o cualquier otro framework y te haces un endpoint y los pones al mundo no está mal pero bueno tienes que ponerte a curártelo tú Python no es el lenguaje más eficiente del mundo cada vez que tienes una versión nueva tienes que volver a hacerlo de nuevo y por eso esta gente de TensorFlow se inventó esto de TensorFlow serving que simplemente no es más que una imagen de Docker que yo me bajo le meto dentro de mi modelo en una carpeta que ellos me dicen le digo cuál es el input y cuál es el output el shape que tiene cuántos numeritos tiene que esperar y automáticamente despliega un endpoint no hay que hacer nada más tiene la ventaja de que está muy optimizado que es muy eficiente de que tiene una estructura para manejar versiones ya internas que es muy fácil de manejar y que además si quieres que tu endpoint se ejecute en una GPU y no en una GPU simplemente tienes que coger y bajarte la imagen de Docker específica para GPU sino para CPU no hay que hacer más está bastante bien y es bastante sencillo así que nada os vuelvo a pasar con Laura y os cuento algo más de Serving en Qflow la parte del Serving como es mucho más sencilla sí que está ya mucho más encapsulada en la herramienta de Qflow lo único que vamos a tener que hacer es tirar de esa super herramienta de KS on Net para decirle uno que queremos generar un nuevo componente a partir de un prototipo en este caso el prototipo que vamos a usar es el de TF Serving a partir de ese prototipo nosotros le vamos a dar qué nombre queremos le estableceremos los parámetros de a qué bucket de GCS o dónde está el Serving de nuestro modelo porque también se puede hacer desde S3 o desde un NFS y le tenemos que indicar si queremos hacer un Serving HTTP también porque por defecto lo único que trae activo es la conexión no me sale ahora GCP GRPC eso se me bailan las letras entonces le decimos que queremos que se activa la HTTP para así podernos conectar desde el API además dependiendo de en qué entorno estemos nosotros para poder acceder a ese API necesitamos tener algún tipo de conexión extra por defecto aquí lo que nos hace es tener que indicar qué tipo de servicio de Kubernetes vamos a querer crear Kubernetes trabaja con diferentes tipos de servicios hay un servicio que es el que está activo por defecto con este componente se llama Cluster IP y solo provee una IP interna de forma que si nosotros lo que tenemos es otra aplicación que se conecta a este servicio y está dentro del mismo Cluster no hay problema podríamos acceder sin embargo si nosotros queremos directamente desde fuera acceder a ese Serving tendríamos que indicarle que queremos un servicio de tipo Load Balancer entonces a ver lo bueno es que por lo menos tenemos aquí el vídeo nosotros lo que tenemos es nuestro entrenamiento como resultado ha dejado como resultado el entrenamiento este aquí tenemos en este bucket de Modino la información de las variables y la información del modelo necesaria entonces creando el componente con los parámetros que hemos dicho ya tenemos una aplicación que se puede conectar directamente y por lo menos ya que no podíamos conectar aquel ordenador que es el que tiene sí que podemos ver aquí como teníamos nuestra aplicación que directamente ya jugaba sola al juego del dinosaurio lo que hemos hecho ha sido seguir ese proceso de utilizar un entrenamiento distribuido que nos nos indica los diferentes movimientos que tenemos que hacer subirlo a nuestro storage de GCS utilizando el TFJOB utilizando el componente de TensorFlow Serving hemos utilizado hemos utilizado vale sí utilizando TensorFlow Serving hemos indicado que el bucket de salida de nuestro entrenamiento es el que queremos utilizar y hemos conectado nuestro propio programilla que lo que haces ya es jugar directamente vale menos mal que Laura es un poco niño de estas cosas y yo tengo el vídeo preparado bueno está aquí funcionando ahora mismo está hablando con un pod de Kubernetes que se está ejecutando en mi máquina local sobre Minicube y nada la demo era eso era una cosa muy chula más que lo que eran las slides pero bueno enseñamos al dinosaurio a localizar las piezas dentro de la imagen y esquivarlas de todas maneras bueno el proyecto está en GitHub si alguien lo quiere contillar y verlo más retinamente hay está la versión para hacerlo totalmente en cloud está la versión para hacerlo con Minicube incluso está el entrenamiento para hacerlo local si alguien quiere lanzar el entrenamiento local hay un script ni siquiera tiene que pegarse con nada que lanza todos los nodos y lo entrena falta por añadir aquí pero vamos lo vamos a añadir a los resources antes de subir la presentación también y la publicaremos pues eso el GitHub en el que tenemos este proyecto subido aquí tenéis también los enlaces de la documentación a la propia documentación de Qflow el GitHub que es como digo bastante activo está todavía sufriendo muchas modificaciones tiene bastante más contributos de los que ellos esperaban al principio que iban a tener y también un poco de información extra sobre cómo funciona el tema del entrenamiento distribuido porque cuando buscas ejemplos es de las cosas que casi nadie acaba usando en los ejemplos porque es un poco más complicado de montar ya por último simplemente bueno pues la gente de Codelí no sé si los conocéis tienen diferentes vídeos y tutoriales y me han dicho que pues bueno uno de los que tienen subido recientemente es sobre Kubernetes por si a alguien le interesa trastear un poco más y conocer más en profundidad también Kubernetes podéis acceder ahí y tener un descuento para que salga 19 euros al mes en la suscripción y también van a sortear entre aquellos que tuiteéis pues sobre la charla y sobre el evento con ese hashtag van a sortear un mes gratis y nada más no sé si tenéis alguna pregunta gracias